Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de recibirte. Muchas gracias. Te presento a Camilo, que va a estar dando lata durante la entrevista. Gracias, papá. Gracias, papá. Es una historia de amor. Mi mamá lo dice así en la introducción. Este libro es una hermosa historia de amor, una historia de amor entre un papá y un hijo. Mi mamá dice que nunca sintió celos del amor que nos veía mi papá y a mí. Dice que nunca ha visto un amor igual y una relación igual. Desde que era yo niño siempre fuimos exageradamente unidos. Los últimos años de su vida los trabajamos juntos. Prácticamente lo obligué a hacer stand-up. Éramos grandes amigos y él es la consecuencia de su agüe, que fue quien lo educó, su abuela. Una mujer con una filosofía y sabiduría de barrio increíble peleó en la Revolución Mexicana. Le mataron a su esposo y a su hijito luchando y para que no se muriera ella los tuvo que dejar tirados y huir. Ella lo educó con mucho amor, con mucho cariño, pero era muy dura. Y mi papá es la consecuencia de ella. Y creo que mis hermanos y yo somos la consecuencia de la consecuencia de mi abuela, que finalmente su consecuencia es mi papá. Y es mi historia de amor con mi papá a lo largo de toda mi vida. Sus grandes enseñanzas. ¿Tú comienzas a escribir este libro en el momento que tu papá dejó de respirar? Un par de meses después. Lo empecé a escribir por ahí del 6, 7 de agosto. Más o menos. Cuando terminé de grabar 100 días para enamorarnos, me tomé una semanita de descanso y empecé. ¿Cuál fue el capítulo más difícil? El de Cantinflas. ¿Por qué? Porque no sabía cómo contarlo. Porque mi papá era el que me lo había contado a mí. Entonces ya había sido durante 13 capítulos, voy y vengo en el tiempo. Y en los últimos dos estoy hablando con las cenizas de mi papá. Porque además es un libro que es como una novela biográfica o una biografía novelada. Entonces no encontraba cómo contar el capítulo de Cantinflas. Lo repetí siete veces hasta que me vino. Yo recuerdo que mi papá en Madrid le entregó una carta a Cantinflas con 400 dólares para que por favor se las llevara a México y que mi mamá pasara a recogerlas a su oficina. Entonces creé la carta en el libro y después creé todo lo que mi papá le dijo el día que Cantinflas le fue a develar una placa de teatro. Y con eso pude narrar completa la historia. Pero ese me tardé, lo habré repetido siete veces. Unos tres meses me tardé en hacer ese capítulo. Tú viajaste mucho con tu padre. Sí, mucho. ¿Qué recuerda de esos viajes y cuál fue? ¿Qué más te marcó? Hay dos. Nueva York lo tenemos como una ciudad muy nuestra. Tuvimos un departamentito en Nueva York, un departamentito del tamaño de este cuarto. Pero pues servía para dormir y para poder ir al teatro. Íbamos mucho al teatro, veíamos 20, 25 obras al año, 30 y platicábamos mucho. Y hay un viaje en coche que hicimos por España en el que, y lo narro en el libro, en el capítulo que se llama La gata bajo la lluvia, en el que mi papá me quiere contar por qué a los madrileños y a las madrileñas les dicen gatos y gatas, pero en realidad me cuenta muchísimas cosas de su vida. España y Nueva York las tengo muy presentes con mi papá. Hay momentos en el que uno se confronta con el papá, ¿no? Con los padres. Sí. En la edad en la que, por cuestión biológica, ¿no? Uno, pues, hormonal quizás, hay ese encontronazo. ¿Tú lo tuviste también? Tuvimos un problema muy fuerte, un pleito duro. Cuando se divorciaron mis papás, la gente piensa que mis papás se divorciaron cuando yo tenía cuatro años, cinco años. No, 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 ellos se divorciaron cuando yo tenía 34. Y no fue un divorcio muy amigable y nos hicimos de palabras y nos dejamos de hablar tres años y tres años, tres meses, tres años, cuatro meses. Por eso fue muy conocido por todos los medios. Y de mis 51 años, fueron los únicos tres años que no nos dirigimos la palabra. Todos los demás... ¿Hubo un momento que coincidieron en un lugar y se esquivaban? No, 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 no. Yo lo evitaba, él trató de buscarme, lo evité un par de veces. Yo quería sanar lo que tenía que sanar. Y un día lo fui a ver al teatro, acabó su función, abrió la puerta de su camerino y yo estaba sentado con mi hija. Porque además cuando nos peleamos, mi hija tenía tres meses, o sea, no la había visto crecer. Y se le iluminó la cara y le dije, te vengo a dar un abrazo si estás listo. Nos dimos un abrazo, un beso. Me dijo, quiero que por favor me perd... Le dije, ¿de qué? ¿Que te perdone qué? Se puso el... Pero si no pasó nada. Y entonces entendió que lo teníamos olvidado. No lo volvimos a hablar ni a tocar nunca más. Y de confrontación, nunca fue muy fácil convivir con él. Era un hombre demasiado... Esa personalidad fuerte que tenía y ese carácter que a la gente la ponía mal. Era bravo. Era bravo. Pero él era un hombre exageradamente generoso, amoroso, tierno. Y muy profesional. Sí, muy profesional. Pero él, cerrando la puerta de la casa, era el hombre más amoroso, cursi y cariñoso del mundo. Todos sus mensajes de WhatsApp siempre iban acompañados de corazones, flores, besitos. Nos besaba todo el día, nos abrazaba. Era un hombre muy amoroso y muy tierno. Y con una filosofía... Los últimos 30 años él se dedicó a meditar y a ir a ashrams, a la India. Él se construyó un templo en su casa. No un cuarto de meditación, un templo para meditar. Y creó un jardín hindú. Y era un hombre con una gran sabiduría. Esta filosofía de barrio y sabiduría de barrio de su abuela combinada... Échala a la licuadora con toda la filosofía oriental, más lo que él había vivido en su vida. Y esa era su gran sabiduría. A mí me sirvió mucho y este libro tiene grandes lecciones de vida. ¿Qué le molestaba a tu papá? ¿Qué no le gustaba ver o que le hicieran? Él odiaba las mentiras. En cuanto... Si no hablamos de política, porque odiaba la corrupción y los políticos y servidores públicos que no hacían bien su trabajo. Pero a él no le gustaba la hipocresía y la mentira. No soportaba que la gente no supiera decir no. No entendía por qué la gente no había aprendido a decir que no. En lugar de decir... Y que te decía... Luego vemos. Y eso no lo soportaba. Y nosotros de niños teníamos una clave. O sea, era un mandato. Pero si tú me dices la verdad, desde que yo era niño, así hayas hecho la travesura más grande de todas, no va a haber problema. Si tú hablas conmigo con la verdad, no hay problema. Y nos lo cumplió siempre. Yo por eso a mi papá nunca le mentí. Porque yo le podía decir lo que fuera y él siempre iba a estar de mi lado y siempre me iba a dar sus brazos para abrazarme y su hombro para apoyarme y llorar. Nunca recibí lo contrario de lo que me había prometido. Dime la verdad y nunca va a haber problema. Y así fue, siempre. Provocó que mi hermana Julieta y yo y mis otros hermanos que son más chicos siempre hablaran con la verdad y nunca le mintieran. Esa vivencia que él tuvo en las cadenas de televisión en México, sé que hubo situaciones también complicadas con una de ellas, ¿no? Sí, lo que pasa es que a él le encanta trabajar y era muy disciplinado y no le gusta que se metan con él y con su trabajo. Y tú sabes que en este negocio de pronto hay gente que no tiene nada que hacer en un puesto y que cree que su opinión es importante y que cree que le puede enseñar a hacer a alguien, a un ícono como él, cómo hacer su trabajo. Eso lo molestaba mucho. A él le gustaba que lo dejaran trabajar. ¿Cómo se llevaba tu papá con Chespirito, con Roberto Gómez Bolaño? No había relación, se saludaban, pero no era alguien que fuera cercano a él. ¿Por qué? No sé. Siendo ambos íconos, estrellas. No coincidieron. Era unos 10 años mayor Chespirito que mi papá. No coincidieron. Sé que se respetaban y se saludaban, pero nunca hubo una relación. Tenía otros grandes amigos dentro del medio. Héctor Bonilla, por ejemplo, era de sus mejores amigos de toda la vida. Silvia Pinal, Daniela Romo. Pero no, con Chespirito nunca... No es que se llevaran mal. No había relación. No había relación. No tenía un riñón, próstata y vejiga. Y con eso había vencido el cáncer. Tenía una sonda conectada al riñón derecho y estaba ya agotado. Su cuerpo había pasado por 15 cirugías. Y le dije, papi, métete a la cama. Le dije, te acabo de mandar la película del gordo y el flaco esta que hicieron. Vela, ve series. Lo que tenías pendiente, velo. Y yo entendí muy bien que todo el subtexto era, me voy a meter a la cama y de aquí no me voy a salir hasta que me muera. Y entonces estábamos a la mitad de la pandemia, muy fuerte. Había un solo vuelo a México que estaba lleno. Busqué cómo agarrar el más cercano y conseguí uno que hacía. Era México, South Carolina, South Carolina, Dallas. Dallas, México. De ahí me fui a su casa hasta Cocoyo, que está en el estado de Morelos. Y llegué un jueves 28. Ya estaba semi inconsciente en la cama durmiendo. Le dábamos agua en un vasito entrenador de los bebés con gasas húmedas. Le dábamos agua. Y el 29, viernes, estaba yo solo con él tomado de la mano y se incorporó. Vino un momento lúcido. Me vio, le cambió el rostro. Nos abrazamos y le dije, papi, si me estabas esperando, por favor, no te detengas. Si tú ya te tienes que ir, hazlo tú tranquilo. Quiero que estés en paz. Y pasaron el 29, el 30, 31, el primero y el 2 entre 7 y 7 y cuarto, por ahí de la mañana. Mi hermanita de 9 años me empezó a tocar a la puerta, casi a tirarla, gritándome, papá ya no respira, papá ya no respira. Y así fue cuando me levanté, me puse unos tenis, crucé el jardín, subí a su cuarto y ya estaba con sus ojitos cerrados muy quietecito. Héctor, ¿cuál fue ese consejo que te dio tu padre que tú nunca has podido olvidar? Uy, son tantos. Atrévete a soñar lo imposible. Siempre me decía, no sueñes con cositas fáciles. Tú sueña lo imposible. ¿Cómo crees que un ñero de la Colonia Obrera, que es una colonia muy popular de México, de muy bajo estatus, ¿cómo crees que le hizo para llegar a ser uno de los mejores actores de Latinoamérica? Soñando lo imposible. Siempre soña lo imposible. Y en el momento que te caigas, no te detengas. Caerte y el fracaso es el camino del éxito. La muerte no existe. Él con toda esta filosofía que había. Decía que la muerte era un orgasmo para él. Pues decía que era el orgasmo final de la vida y que ese era un camino, que todo eso evidentemente eran cosas que tomaba prestadas o que le hacían sentido de tantos libros orientales que leyó. Decía que era un camino a otro lugar que no sabía dónde era. Yo tuve un encuentro con la muerte en el 2005. Me fui cinco segundos, pero me vi en el cuerpo y entré por ese túnel del que te hablan de luz. Todo eso lo viví. Sin embargo, yo no tenía cuerpo. Era yo. Mi conciencia estaba ahí, pero no tenía mi cuerpo. Sentía mi cuerpo, pero no estaba ahí. Entonces yo sé que la conciencia sigue. Por eso que viví. Ya después regresé, me vi desde arriba a mi cuerpo y me metí. Sentí un shock eléctrico. Yo sé que él siguió su camino a otro lado y de eso nos hablaba y nos decía, la muerte no es sinónimo de final. Ni de que esto se acabó. Es un paso a otro lado, no sé a dónde. Entonces eso hizo que yo tomara conciencia de la muerte desde que tenía siete, ocho años y me hablaba mucho. Pero ¿sabes qué me molestaba? Que me hablara de la suya. Háblame de la muerte, pero no de la tuya. Y me decía, es que así te hago reaccionar. Y mientras más conciencia tengas de la muerte, de que esto se acaba, más conciencia vas a tener de la vida y vas a vivir en serio y a plenitud y con todo. Entonces eso siempre nos lo trataba de inculcar. Siempre, siempre. Y en cuanto a nuestro trabajo, nunca le faltes al respeto a este trabajo. Nunca. Me acuerdo que me decía, me cae que yo te veo jugando, faltándole al respeto, porque yo empecé a los cinco años y te despellejo vivo. Así me decía. Hoy día vemos a muchos hijos de famosos. En el caso de José José, Jiren Rivera, que hay disputa por la herencia. En tu caso, tú renunciaste a la herencia de tu padre. Lo hablamos mucho. Cuando hicimos Los Locos Suárez durante dos años, hablamos muchas cosas. Y un día me dijo, quiero irme a comer contigo. Le dijo al productor que se quería ir a comer solo conmigo. Y hablamos mucho de eso. Y le dije, papi, no quiero nada. No hay bronca. De nada. Me dijo, no, pero también tienen que entender que... Le dije, nada. No pasa nada. Tu nombre, tus personajes, tu todo, déjaselos a mis hermanos. Ellos están saliendo del cascarón. Yo soy un hombre de más de 50 años. Yo me sé ganar la vida. Ellos protégenlos. No pasa nada. Y algo así habrá hablado con mi hermana. Nunca le he preguntado a mi hermana. Pero hablamos mucho de eso. Porque además me decía, yo te puedo poner como el responsable. Y le dije, nada. Nada. No quiero nada. Mira, tuve la gran fortuna de disfrutarlo en su época de más éxito. De más dinero. Soy de esos afortunados que estuvo con una familia de mucho dinero. Sin embargo, no soy el cliché de los hijos de dinero. Y el pensar que yo fuera un cliché así sería subestimar la inteligencia y la integridad de mi papá porque nunca nos hubiera permitido y nos hubiera dejado ser así ni educado así. ¿Qué hizo que nos viajó muy bien? Nos llevó a los mejores museos, a los mejores lugares. Siempre contrataba guías que nos llevaban por la ciudad y nos enseñaban. O sea, una gran cultura. Viajé con él, me compraba ropa, me compró coche cuando era adolescente. O sea, en ese sentido no me debía nada. Y a los 50 años, teniendo un hermano de 22 y una hermana de 9 que están empezando a vivir. Y mi hermanita de 9 apenas. No, no pasa nada. Su mejor herencia es todo lo que me enseñó. Todo. Además me parece lamentable, asqueroso, putrido, pelearte por dinero y por la herencia. Para nada. Nunca lo haría. Nunca. Héctor, tú padeces de Asperger. ¿Cómo reaccionó tu padre cuando ya...? Le dio una gran satisfacción saber qué demonios tenía. Me lo detectan. En el 2005 te dije que tuve este encuentro con la muerte. Cuando regreso y despierto en terapia intensiva, cuando me pasan a terapia intermedia, mi neurólogo y mi cardióloga me dicen que sería bueno hablar con un psiquiatra por todo esto que me pasó. Estamos hablando de una forma de autismo, ¿no? Se encuentra dentro del espectro autista. Y entonces hablé con este terapeuta y accedí a tomar terapia con él. Y después de tres meses por ahí, cuatro, me dijo que me iba a hacer unos exámenes de IQ y de otra cosa, que ese día me iba a tardar mucho tiempo en su consultorio. Y una vez que lo terminé, me acuerdo que se estaba riendo y me decía, es que lo sabía perfecto, ¿qué? Que tienes una condición llamada Asperger. Y un año antes yo había leído dos libros. El curioso incidente del perro a medianoche, en el que el protagonista es un niño con autismo. Y muchos procesos mentales de él me había identificado. Y yo dije, qué chistoso, qué raro. ¿Cuáles son los síntomas? No hay síntomas. ¿La característica? Una de las más grandes, te cuesta mucho trabajo relacionarte con el mundo. Socializar. Socializar. Eso yo siempre lo había sabido desde adolescente, pero no sabía que existía esto. Por ejemplo, yo de adolescente, cuando iba a llegar el fin de semana, que es cuando sales a los antros y sales con los amigos de noche a los bares y así, a mí me entraba una angustia. Yo no quería que llegara el fin de semana y yo no entendía por qué. Y cuando iba, yo no hablaba y no me la pasaba bien, pero quería estar con mis amigos, pero no era feliz. Por ejemplo, nunca, 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 esto es real. Jamás me levanté de un lugar, en un bar, en un antro, en un restaurante. Si alguien veía a una mujer guapa, yo nunca llegué a saludarle y a decirle, hola, ¿me puedo sentar? ¿Quieres bailar? No me atrevo. Soy muy tímido en ese sentido. No me sé relacionar. En mi caso, pues soy un nerd. Tengo una memoria fotográfica fuera de lo normal, que eso me ayudó y me ha ayudado toda mi vida. La rutina es súper importante. Si ahorita me dices, oye, vente, te invito a una reunión a casa de un amigo, bueno, tú no sabes la angustia y cómo sufro y cómo me la paso mal. Ya eso es bastante. No puedes vivir en pareja tampoco. Pues complicado, ¿no? Pues a mí me lo diagnosticaron en el 2005 y lo hice público. Primero se los dije a mi hija y mi hija me dijo, pa, díselo a los abuelos. Hablé con mis papás. Mi mamá compró todos los libros que había. Entre ellos dos hablaban. Y mi papá me dijo, no sabes qué tranquilidad me da saber que esto es lo que tienes. Te entiendo mejor. Y otra persona que padezca la misma condición, ¿no pudiera vivir con una persona? No, me lo he cuestionado, pero no hay un caso igual. Y esto de la pareja, pues sí, es complicado. Desde que se lo dije a mis papás, lo hice público. Me di cuenta que siendo yo una figura pública, ayudaba a mucha gente. Seguía haciéndolo y hago lives y cada vez que es 18 de febrero, el día del Asperger, hablo y estoy en contacto con las asociaciones. Y empecé con la primera niña que empecé a salir después de que lo hice público. Pues lo primero que le digo, oye, tengo esto. Me encantaría que si quieres estar conmigo, estudiaras. Todo porque te va a costar trabajo. Y todas dicen, ay, no pasa nada. Y al final sí pasa. Por eso me ves solo desde hace mucho tiempo. Y no te gusta que te toquen. Por eso cuando llegamos no te quise saludar de... Ah, no, no, no. Hola, ¿cómo estás? Sé que vienen, es mi casa. O sea, no me gusta que lleguen y me estén haciendo todo el tiempo así. Cuando no me lo habían diagnosticado, en las grabaciones de las series y demás, cuando me... Ya sabes que cuando te ponen el micrófono y estás grabando una novela, ni te avisan, todo el tiempo te están tocando. Tú no sabes qué mal me ponía. Uf. O sea, me iba a mi caberino y decía, pero yo no entendía por qué estaba tan de malas. Ya una vez que hablé con este terapeuta y que además hice conciencia de lo que tenía, entendí que era eso. Y ya entendí por qué no me gustaba socializar, ya entendí por qué me angustiaban los fines de semana, ya entendí por qué no me gusta que me toquen, pero si llegas a mi casa y me das la mano, eso está perfecto. O sea, por ejemplo, no te hubiera podido abrazar de entrada. Ya cuando conozco, no pasa nada. Pero pues eso ha hecho que mis relaciones... Habré tenido dos, ¿eh? Desde que lo hice público. No funcionen. Y la última, pues, hace un año y sigo solo. Y sin ganas ni de conocer a nadie. O sea, yo la última pensé que esa sí iba a cuajar, pero no. Qué interesante. ¿Piensas llevar este libro a la pantalla? ¿Hacer una serie? ¿Está muy de modo hoy día? Sí, se me acercó, se me ha acercado una sola empresa o una sola productora para... Porque no quiero decir qué, ni quién, ni qué productor, ni nada. ¿Netflix? No, no voy a decir. Pero entonces les dije, a ver, no funcionan las bioseries. ¿Por qué? Hay algo extraño que no funciona. A la de Miguel le dio muy bien. A la de Selena le fue muy bien. Más o menos, más o menos. A la de Juan Gabriel. Esa creo que es la que mejor hecha ha estado. ¿José José también le fue bien? No le fue nada bien. Y a la de Luis Miguel esta segunda temporada tampoco. Ya no fue lo mismo. Funcionó en Netflix, pero ya no funcionó. O sea, la primera temporada, pero no funcionó. ¿A qué atribuyes de que según tú no funciona? Que la gente tiene una idea de esa persona. O sea, el público. Y el público de esa figura pública tiene una idea de cómo es esa persona. Y a lo mejor se la dibujan como no era. O a lo mejor se las cambian y entonces se pierde el interés. Entonces, yo cuando me hablaron le dije, a ver, creo que lo más importante del libro es el fondo, no la forma. Todo lo de, o sea, la historia de amor y todas las grandes enseñanzas es lo importante. Entonces, como ahora estamos con las plataformas y se pueden ver por todos lados, tú imagínate esa historia traducida en mandarín o con subtítulos en mandarín o en japonés o en alemán. Yo quiero que pueda ser universal. Entonces, mi propuesta fue, y si se vuelven a acercar a mí, mi propuesta será, básate en el libro. Básate en el libro. ¿Sin ficción? Sí, no, no, no. O sea, el libro tiene mucha, el libro al ser novela tiene cosas de ficción y de realismo mágico. Sí, pero si le llevan una serie van a tener que poner algo de ficción. Sí, obvio. Pero entonces, básate, que diga, basado en el libro, gracias papá, y automáticamente tú ya sabes que es la vida de Héctor Suárez. Esto lo ha hecho Hollywood muchas veces. ¿Tú encarnarías a tu padre? No. No, no, no. Pero además, no quiero que sea mi papá. Quiero que sea la vida de un actor. Eso fue lo que les propuse. La vida de un actor, su hijo, y a lo mejor el hijo ni siquiera es actor. O sea, aquí lo importante es la relación. Hay un capítulo en el que yo entro a la bodega y me encuentro con los, con los, con el vestuario de sus personajes. El del no hay. Pon tú que se hace así. Tranquilamente, si el hijo entra a la bodega, puede estar el vestuario del Rey Lear, del Hombre de la Mancha, de Macbeth. No necesariamente de Héctor Suárez. Pero al estar basado en la serie, sabes que es su vida, aunque esté, como dices tú, con cosas de ficción y que han cambiado, porque lo que importa es el fondo, no la forma. De esa manera, a mí me encantaría. ¿Cuál era el personaje favorito? ¿De él? Tenía dos. Ah, para mí. El no hay, por supuesto. Creo que es el más tierno de todos. Hay otro, ¿de qué nos pasa? Que se llamaba el ya ni modo. Ese de verdad, yo veía a mi papá, o sea, es que no lo, se la pasaba fume y fume y fume y fume, y él solito se pegaba cuando le daba tos. Y apagaba, o sea, apagaba el cigarro, pero antes de apagarlo prendía otro. Y le valía gorro la vida. Por eso decía, ya, ni modo, que hay mucha corrupción y que el presidente, ya, ya. Era muy buen personaje. El no hay y el mil usos, a mí me parece bestial. Es la mejor representación del arquetipo del hombre de campo de México. ¿Qué te faltó decirle a tu padre? Nada. Afortunadamente, nos dijimos tantos te amos, tantos besos, tantos viajes, tantas anécdotas. Le platiqué todo lo que yo sentía y todos mis problemas. Él me platicó los suyos. Entonces, me atrevo a decir que lo conocía mejor que mi mamá y que su viuda, porque quiero pensar que por ser hombre a mí me contó muchas más cosas que a ellas, que ellas nunca supieron. Y al final fuimos grandes, grandes, grandes amigos y grandes cómplices. Entonces, este es más que un homenaje, es una carta de amor a la vida, a él y a quien la lea, porque esto que te digo que son las enseñanzas de un maestro a su discípulo, soy yo el discípulo. Pero en el momento que tú lo estés leyendo, te conviertes tú en el discípulo. En el momento que alguien lo lea, el discípulo es el lector. Entonces, yo fui muy feliz a su lado. Hicimos lo que yo quería, era trabajar mucho con él, pero nunca quise trabajar con él hasta que yo no hubiera, no llegado, pero hasta que yo no hubiera creado un nombre y hubiera tenido ya una carrera y un camino caminado. ¿Te ayudó a llevar su nombre, su apellido? Es un arma de dos filos. Heredas amigos, heredas enemigos. Las primeras apariciones tuyas en un teatro, en la televisión, la gente te exige que tengas la misma calidad de interpretación que tiene este hombre que te lleva 30 años de carrera, lo cual es imposible. Le quieren que esté exactamente a su altura y es imposible. Él, cuando empezaba, no podía estar como terminó. Uno se va haciendo durante el camino. Es un arma de dos filos. Así lo veo. Creo que mi mayor logro fue que los últimos 10 años, ya hacia el final de su carrera, de su vida, para diferenciarnos, ya no era el hijo de Héctor Suárez y Héctor Suárez, no, era Héctor Suárez Gomis y Héctor Suárez papá. Cuando le empezaron a agregar el papá ahí, a él, dije, estoy armado, este es mi mejor logro, mi mejor triunfo. Creo que eso fue lo mejor. ¿Tu padre tenía más amigos que enemigos? No, yo creo que era al revés. Mi padre era de muy pocos amigos, muy asocial, solemos decir antisocial, pero está mal dicho, muy asocial, no salía, tenía muy poquitos contados con los dedos de la mano y a esos que tenía no los veía. Estaba más con la familia y con nosotros y era un gran solitario. ¿Él no habrá tenido lo que tú tienes? No, no creo, no creo, porque acuérdate de su etapa de alcoholismo y a él la fiesta le encantaba y lo hacía muy bien. Fueron momentos difíciles eso, ¿no? ¿Sabes que no los viví? Siempre fue muy hábil y lo cuento en un capítulo en el que él está en tribuna en AA en un aniversario que me invitó, eso ocurrió y siempre lo dijo. Yo fui muy hábil para tomar. Uno, nunca me ponía a tomar fuerte en un lugar público porque no quería que me viera. Siempre me encerraba en hoteles o en casa de un amigo, pero no había gente que no tuviera nada que hacer ahí. Eso por un lado. Por el otro, si estaba muy mal, no llegaba a la casa. Prefería hablarle a mi esposo y decirle, me voy a quedar en un hotel y lo vi, pero yo no sabía que estaba tan… Tendría yo ocho o nueve años, llegó muy cohete y se quedó dormido en el sillón de la sala con un pie abajo. Y entonces cuando lo vi, subí a mi litera, le saqué mi cobija, lo tapé, le puse el pie, lo acomodé. Él se hizo el dormido porque se despertó inmediatamente y le daba vergüenza hablarme que lo fuera yo, le era alcohol. Y eso fue algo que lo marcó mucho para dejar de tomar. ¿Era un ebrio pasivo o agresivo? No, era muy divertido. Su peor, su peor, su peor. O sea, esta borrachera no la mata nadie, nadie. Ahí te va. Estaba en Nueva York, estaba en uno de los bares más famosos empezando a agarrar la fiesta. De ahí se fue a otro. Conocí a una mujer, se la llevó al otro bar y demás. Y de pronto cuando le vino el bajón de alcohol, cuando ya entra de nuevo en sí, porque además le molestaba mucho el sol, él iba arriba de un camello. Cuando voltea, hay una mujer al lado de un camello y estaban en Egipto. Y entonces, dice, ¿qué hacemos aquí? Dice, pues tú, me dijiste que tú habías sido Akenatón y yo Nefertiti, nos vinimos a Egipto para buscar sus tumbas y que nos hace... Imagínate el nivel de borrachera para acabar en una... Mátame esa. O sea, que alguien me mate esa. La cuento un poco en el libro, pero a mí me causa mucha más gracia, ¿no? O sea, está muy divertido. O sea, no era alguien que se peleara, a nosotros nunca nos golpeó, no se peleaba. Sí era muy ojo alegre y era muy divertido. Toda su generación de actores y actrices con los que he trabajado, todos me cuentan historias muy divertidas de él. Y hay anécdotas que yo me sé, que además me las sé contadas por 15 diferentes personas y es muy divertido. Y además, ya a mi edad y hacia el final de su vida y habiéndonos hablado de todo, de pronto podría existir esta... No vergüenza, pero te sientes mal de que tu papá hubiera sido así. A mí me divierte mucho y agradezco saber cómo era en realidad. A mí me gusta saber cómo son las personas en realidad. O sea, eres un relajo y te gusta tomar y la pasas bien, sea así como eres tú. No actúes a algo que no eres para que yo te quiera o para que me caigas bien. Entonces, mi papá lo logré conocer tal y como era. Todas sus cosas buenas y todas sus cosas malas porque también tenía unos grandes demonios. O sea, un genio como él, en su etapa constructiva es genial y en su etapa destructiva igual. Por eso amaneció en Egipto arriba de un camello, diciendo... Y además, ni sabía quién era ella. O sea, se habían conocido en la fiesta y tenían pasaporte. Vámonos a Egipto. Y se fueron. Arriba de un camello. Imagínate. ¿De Nueva York? O sea, de Nueva York viajaron a Egipto. ¡Wow! Ojo, no fue al día siguiente. Esto va a haber sido de tres días de farra porque no llegas directo. Tienes que hacer escala en algún lugar de Europa para después llegar a Egipto. Fue como una serie de televisión. Sí, sí, sí. Pero el güey iba feliz en el camello y ahí le dio el bajón y volvió. Y además, nos decía, el sol me quemaba horrible y además me hacía sentir la cabeza, el cuerpo, todo me dolía. Y no sabía quién era esta vieja. No sabía quién era. Y pues ya una vez, ya comimos, nos hicimos amigos y nos tuvimos que regresar a México. Bueno, a Nueva York, porque ella era una latina de Nueva York y mi papá regresó de Nueva York a México. Era, era, era un, o sea, cuando tomaba era muy divertido. Y hay otras anécdotas muy divertidas. Hay, hay un programa que hizo en los 70, 1970, que cambió la televisión, la comedia de la televisión mexicana. En ese programa estaban Verónica Castro, Talina Fernández, Héctor Bonilla, mi papá, este, no sabes cómo me han contado la anécdota de una gran borrachera de él y de Bonilla. Este, que además estaban Pili y Mili, unas gemelas que actuaban y una de ellas era cleptómana. Y entonces se robó unas cosas de una tienda, la llevaron, la detuvieron en la cárcel y entonces fueron todos a sacarla. Pero mi papá y Bonilla y Bancuete, esa anécdota la he oído en voz de 15 diferentes personas. Muy chistoso, muy chistoso. ¿Cómo se llevaba él con el loco Valdés? Hola, hola, ¿cómo estás? Loquito, hola. Normal. No, no, no eran amigos. O sea, él, los que te digo que eran sus cuates, 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 Bonilla, Ricardo Rocha, Verónica Castro, muy fuerte, Silvia Pinal, que además... ¿Pero cuán fuerte? ¿Pasó algo entre ellas? No, 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 eran hermanos. O sea, de hecho, en el libro, una vez que acaba mi historia, hay un capítulo extra que se llama Testimonios del Corazón. Y hay escritos de mucha gente que le hablé y le dije, oye, te mando el libro para que lo leas y si quieres escribir algo, está Verónica Castro, Humberto Zurita, Beni, Luis de Llano, Plutarco Azana, Cerradilla, Mauricio Ockman, hay 20 personas que escribieron. No, fueron muy amigos, muy, 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 muy amigos. En esta época de la que te hablo de mi papá y Cantinflas en Madrid, Verónica empezaba y se fueron a hacer una película con Rafael y algo le hicieron a Verónica y mi papá sacó la cara por ella y la defendió y desde entonces se hicieron hermanos. No, no, nunca pasó nada entre ellos, pero se llevaban muy bien. Y Verónica y Silvia Pinal y Bonilla, yo crecí desde niño con ellos. O sea, es gente que cuando los veo me saludan, son como mis tíos, pero no hay más, no se va ni con ningún otro comediante. Respetaba a varios, admiraba a pocos, pero no se llevaba. Guau, qué interesante. ¿Dónde podemos conseguir el libro? En Estados Unidos lo pueden localizar en todas las plataformas, electrónico. Está por llegar el cargamento para que haya físico en las tiendas, en las librerías. El audiolibro lo tengo que ir a grabar a México a final de mes. ¿Tú mismo vas a poner la voz? Sí. La introducción, la primera parte de la introducción la escribe mi hijo de seis años a su modo. Quiero que él grabe la voz. Mi hija de 19 y después mi mamá. Quiero que ellos tres graben su voz y ya yo grabo el libro con intención. Y cuando hable mi papá, pues voy a tratar de hablar como hablaba mi papá para que la gente entienda y va a ser con emoción. Porque ves que generalmente son más planos los audiolibros. No, este va a tener emoción. Y si hay un momento que me quiebro porque hay emociones, pues lloraré. No puedo. Sí va a pasar. Capítulo uno y tres es imposible que yo no llore. Porque es cuando narro todo lo que ocurrió. En el tres narro cómo lo veo desaparecer en la bolsa de cadáver. Yo en un rincón sentado así, pues muy fuerte. Esa imagen la tengo más presente que cuando vi su cuerpo inerte. O sea, esa imagen es durísima. Y cuando lo narro y digo cómo me sentía, sí, me voy para el suelo. Por supuesto. Lo último es, a dos semanas de salir, se va a reimprimir ya para la segunda edición. Está agotado en todos lados. Es el más vendido en Amazon. Wow. Sí, eso me tiene muy feliz. Héctor, gracias por la confianza. Gracias a ti. Y perdón por tantos brincos de mi bebé peludo, de Camilo. Gracias. 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 Gracias.